Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu parvo la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí cuando sufras Cuando llores también piensa en mí Y cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Me sirve sin ti Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu parvo la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí cuando sufras Cuando llores también piensa en mí Y cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada No la quiero para nada, para nada Me sirve sin ti Si tienes ganas de llorar, piensa en mí 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 Si tienes ganas de llorar, piensa en mí